Les devuelvo la energía eléctrica que es de la exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Adolfo López Mateos La propuesta de reforma que se nos presenta en este punto del orden del día, turnada por el Senado de la República, forma parte del seguimiento en las reformas constitucionales presentadas por nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador y que la misma tiene como fin otorgarle una protección constitucional a los bienes de la nación, ya que contempla de manera expresa que no se constituyen como monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva sobre dichos bienes, además de señalar que el Estado mexicano retoma el derecho de utilizar vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros. En otras palabras, la iniciativa que hoy se expone cumple con el fiel propósito de proteger la seguridad y la soberanía de la nación, impidiendo que los futuros gobernantes a los que se refería Adolfo López Mateos puedan hacer uso indebido de su encomienda. La historia de los trenes en la península de Yucatán y en México ha sido fundamental, tanto para el transporte de carga como para el turismo, marcando etapas claves en el desarrollo económico y social del país. Desde el siglo XIX, los ferrocarriles han conectado regiones aisladas, promoviendo el comercio, la industrialización y el movimiento de personas. En la península de Yucatán, el ferrocarril ha jugado un papel destacado en el transporte de mercancías, especialmente productos agrícolas como el Enequem, durante el auge de esta industria a principios del siglo XX. Los trenes permitiendo trasladar estos productos hacia puertos y mercados, fortaleciendo la economía de la región y fomentando la integración con el resto del país. En la actualidad, el Tren Maya representa una etapa en la historia ferroviaria de México, siendo un proyecto emblemático que busca combinar el transporte de carga y turismo en el sureste mexicano. Algo muy importante es que motiva el desplazamiento sostenible, porque tiene un menor impacto ambiental en comparación con otros medios de transporte. En conclusión, los trenes han sido y continúan siendo una herramienta vital para el desarrollo de México, no sólo por su capacidad para dinamizar la economía regional, sino también por su potencial para fomentar el turismo. Estamos haciendo historia, vamos por las vías de la transformación y estamos del lado correcto de la historia. Muchas gracias, buenas tardes.